Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin Más. Christian Nodal revela que él y su hermana van a cantar en esta Navidad. El novio de Belinda, Christian Nodal, participó en el evento de posada entre Brother, donde brindó un concierto cantando temas como De los besos que te di. Además, el cantante conversó con el conductor Faisy, a quien le contó detalles de cómo ha disfrutado las fechas de Navidad pasadas y de cómo disfrutará esta Navidad este año con su familia y con su novia Belinda, pues para él la familia es lo más importante. El cantante y compositor Christian Nodal contó que para su familia, la Navidad es un gran evento donde se reúnen todos y llevan mucha comida para compartir. Además, reveló que a él le ha tocado ser el Santa Claus de sus hermanitos y sobrinos. Y es que el intérprete de Dime Cómo Quieres tiene un tatuaje dedicado a su nana Mela, que fue su bisabuela con quien guarda recuerdos muy bonitos de la Navidad que pasaba con ella. Y es que el cantante contó que su novia Belinda disfruta de conversar de cómo pasaba la Navidad con sus seres queridos y con su nana Mela. Justamente, ahorita que veníamos en el camino, estábamos arreglando todo para Navidad y venía hablando con mi novia, la cultura de nosotros en Sonora es que se junta toda la familia y hacer comida a lo loco. Y yo me acuerdo que mi nana se aventaba sus platillos bien ricos, contó el cantante. Y es que Christian Nodal aseguró que para él una Navidad perfecta es una combinación de varias cosas importantes, entre ellas que la familia esté reunida y feliz. Tiene que ver con la energía, tanto con todo el ambiente que esté decorado bonito, que esté la familia unida, que haya comida, buena música y más que nada traer la actitud navideña. Eso nunca puede faltar, señaló Christian Nodal. Y es que el novio de Belinda disfrutará de una Navidad diferente este año. El cantante reveló que todos viajarán para estar juntos y eso sí, con las debidas medidas de prevención sanitaria para cuidarse. Vamos a rentar un lugar para juntarnos todos y vamos a hacernos las pruebas para estar seguros todos, contó Christian Nodal. El cantante y compositor reveló que dará sus palomazos y reveló que su mamá, su hermano menor y su hermana también cantan. Esta Navidad, Christian Nodal y Belinda viajarán a Acapulco. Según lo ha revelado el cantante mediante sus transmisiones de la plataforma Twitch, está muy presionado por los arreglos de este evento que está organizando y que será muy especial. Christian Nodal dio a conocer que la familia de Belinda y la de él estarán reunidas en este evento navideño, que estamos seguros reunirá todos los requisitos de Christian Nodal para hacer una Navidad perfecta. ¿Y tú qué opinas de las revelaciones que hizo Christian Nodal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!